buena esta foto esta foto te hace ver perfecto lo que es el interior así estamos muchachos si está movida sacate otra hoy en día no estábamos con el rollo de todo digital 15 mil dólares no puedo seguir y mira lo que tenés acá mira lo que es esto que te pasó stratus un clavo y detonado pero ya no sé ni cómo llamarlo cómo anda la banda todo bien acá les habla ale padre y hoy tenemos un nuevo vídeo de buscando clavos que es un clavo ese auto que cuando se compró 0 kilómetros uno apostó a que a futuro lo iba a adquirir la gente le va a querer comprar como usado pero van pasando los años y la gente le va generando determinados rechazos porque a veces porque es un auto malo porque tiene problemas mecánicos otras veces porque la marca se las piró y no está más en el país otras veces porque los repuestos son caros y no se consiguen en este caso el clavo de hoy es el chrysler stratus un auto que yo lo recontra banco porque porque es un auto prácticamente netamente americano es un sedán grande de esa época de la década del 90 está muy bueno el interior está lindo me gusta vos me preguntas a le te compraría son estratos hoy en día en pedo pero pero es un auto que si lo veo me gusta y hasta me encantaría hacer un reviso y me está mirando y tenés un estratos escribime si sos de capital y capaz que puedo llegar a coordinar para manejar un estratos y dar bien mi opinión al momento de manejarlo vos que sos muy curioso te voy a contar cuánto salía un estratos en el año 1998 vos si sabes si no sabés te lo cuento tengo estas revistas para brisa de la década del 90 80 60 70 2000 todas las revistas para brisa las tiene la lepal es donde saco mucha información que a veces estos autos no hay tanto en internet te voy a contar mira estratos tenías dos versiones en argentina se vendía el lx y el lx el más caro rondaba los 34 mil 900 dólares vos quizá lo miras así decís bueno esto comentía con mercedes y con bmw para nada para que te es una idea el bmw más barato era un 318 o un 316 un 318 que valía arriba de 38 mil dólares o sea no compite con bm no compite en un mercedes para nada esto lo tendrías que comparar por ejemplo con un renault laguna de la época un formondeo de la época un peugeot 406 estaba en esa sintonía así de hecho había onda accord que eran más caros que este auto entonces precio producto era muy bueno muy bueno vamos a tener un poco esta nota que acá está desde la ser que siempre nos brinda estos test digitalmente que es prácticamente lo que yo tengo en revista esta versión lx b6 y motor más grande 2.5 y las conclusiones más que nada a favor en contra sistema auto sticker al de la caja automática habitabilidad posterior precio comparativo interesante lo que te estaba diciendo nivel equipamiento seguridad conforme marcha en ciudad cómoda posición de manejo en contra caja de cuarta en esa época ya se estaba hablando de caja automática de cinco velocidades en este caso continuaba manteniendo la de cuatro velocidad es una caja antigua realmente rumorosidad sistema de climatización medio flojo raro eso relaciones cajas largas porque tenía cuatro marchas autonomía algo limitada pero en líneas generales el diseño creo que de cola era mucho más agraciado que de trompa y acá tienen las prestaciones 200 km por hora 17 segundos los 400 metros 10 segundos el 0 a 100 y acá tenés lo más lindo son las butacas porque porque acá se sentaba un yankee y los yankees más en esa época morfaban mucho más que ahora y pesaban bastante y encima eran alticios entonces son butacones fíjate lo que son estas butacas súper anchas espectaculares para este auto calienta asientos y bueno diferente equipamiento muy muy interesante fíjate lo que es este equipamiento para un auto del 97 en este caso pero hoy vamos a buscar cuánto está pidiendo la gente ya vamos a arrancar vamos directamente a mercado libre craigler stratus 2.5 l si ésta no es la versión más full la l x es la que te dije fíjate el estado esta unidad color verde me gusta porque comúnmente los interiores eran claros está bueno las llantas eran espantosas y las llantas parece una tapita de coca-cola viste a tapita la que te sacan en el restaurante parece unas tapitas las chapitas pero el auto en sí está muy bueno vamos a ir viendo los valores y realmente uno pagaría 690 mil pesos por un estatus buena esta foto en la foto que hace ver perfecto lo que es el interior así estamos muchachos si está movida sacaste otra hoy en no estábamos con el rollo de todo digital borra esta foto subí la misma del interior no movida por favor y si lo vas a hacer por ramela otra la puta madre y lo parió bueno este viene con pana los butacones igual son re anchos está re bueno y bueno interior de un auto americano de esa época vamos a decir el mantenimiento servicio impecable bueno este tan palermo hollywood me gusta me gusta la unidad se la ve buena va a quedar vamos con otro otro l 4 mil 600 dólares a ver hoy tengo multiplicar porque el dólar se fue a la mierda y te lo voy a multiplicar por ciento veinte y ocho estamos hablando de casi un millón de pesos un millón de pesos un estratos 60 mil kilómetros la primera foto es la que tiene que vender esto porque vale un palo debe ser el más caro y tiene destello de luz no se ve un jaraca se ve para acá bueno esta foto si me gusta esta tienes a la primera el color negro es el auto si no veo mal se lo ve lindo este no tiene ese interior bellecito es un interior más bien gris lo apaga un poco me gusta más el otro y bueno está la unidad está bien pareciera ahora pagas eso ni por casualidad al ver este precio el anterior me pareció barato y ante yo en el anterior me parecía caro no hay chance así que lo sacamos vamos otros 6 50 se mantiene esa cinturía los precios bueno este es un lx 2.5 la versión full fijate cómo cambia con el cuero clarito que traía perforado fíjate lo que son las butacas cuero perforado para airear un poquito y esto es un estratos este color champagne me quedó grabado en la retina en esa época obviamente nadie sabía que iba a pasar con el status y también con el neón que vinieron los dos de la mano si los lanza craigler si vos te pones a pensar en esa época y quizá que yo lo hubiese tenido en cuenta porque el producto era muy bueno y el precio era competitivo si bien un mondeo guía es un caño un laguna también rxt pero esto te ofrecía algo diferente parecía un poco más premium que eso que te estoy diciendo b6 automático full cuero camel con gmc puesto a seis meses le pones gmc y lo venden a seis meses no entiendo esas cosas me gustó va a quedar 650 vamos con otro lx 600 este ya viene con otras llantas de acción muchísimo más linda porque esto debe ser 99 este viene con cuero negro si las mismas butacas pero cuero negro para mí entender el interior claro garpa mucho más y fíjate lo que son los butacones ya te lo dije tremendo esos detalles de madera que quedan buenísimos bien de la época a mí me gustan mucho y un cubre volante 600 lucas transmisiones automática y secuencial muy bien cuidado 180 mil kilómetros 590 un le obviamente yo no pagaría lo mismo por un lx no pago más por un lx si eso hay que tenerlo en cuenta y menos por un l entonces los que están ahí se me mismo precio este si está medio apagado no me gustó mucho el color pero no no se lo veía mal la unidad no estaba mala vamos a quitarlo lx manual mira manual claro porque la versión lx ahí tiene un golpecito al costado comúnmente se veían muchos más automáticos de estos autos me llama la atención el manual 510 pero no me gustó está golpeado al costado dale qué voy a decir yo si al de 4600 me pareció que era un delirante 15.000 dólares no puedo seguir 15.000 dólares qué te fumaste un l fíjate el interior y la cabeza luciano vehículo en perfecto estado 45.000 kilómetros reales muy poco uso única mano como nuevo tanto por dentro como por fuera sólo efectivo cuánto hace está 14 días multiplicalo por 100 mil 400 días va a estar esto 15.000 dólares amigo luciano puede ser una muy linda unidad ni siquiera estamos hablando de la versión más full que igual eso ya es un detalle no tiene nada que ver pero no tiene el interior de full no vale 15.000 dólares amigo no vale vale la mitad de padel no vale 7.000 dólares 7.500 dólares no vale tampoco no lo vale lo voy a sacar precios totalmente inflados no tengo ni idea de dónde sacó este valor 350 mil pesos un l x a ver éste más barato del resto pero no está tan lindo vamos a quitarlo pero valía la mitad 380 a ver éste 300 mil kilómetros también que buenas llantas éstas un salto impresionante de llantas éstas con respecto a la chapita de coca-cola nada esta llanta está muy buena a mí me gustan las llantas 5 rayos les quedan muy piolas llamativo que ninguno traía techo corredizo si estoy diciendo ese detalle hubiese estado bueno ninguno tenía techo corredizo y este interior también es ese de pana negra que mucho no me está gustando y cuánto vale esto que dice cierre caja automática anda todo bueno ya nos vamos a ir a la de y vuelve aguantame 3 está barato vamos a quitar para quiero hacer un repaso en el mercado libre 6 90 6 50 600 más o menos ahí están todos y este 3 80 antes de meterme en la de web desde ya te voy a invitar a que te suscribas vamos 10 minutos y te estás bancando la del padre hablando 10 minutos mostrándote esto es porque te interesa anda a chequear vos si estás suscrito porque muchas veces pasa gente que me mira hace un año le te me comenta todo le digo estás suscrito me olvides dame un clic ahí en la suscripción que es gratis fíjate 103 mil personas están hablando el contenido de esta persona te está hablando y te cuento un poco si sos nuevo lo que hacemos en el canal hacemos diferentes reviews por ejemplo hicimos un mercedes benzene 250 hicimos un sandero rs un for mustang del 99 un etios yo manejo lo que venga te doy mi opinión como estás viendo que no me yo para nada no tengo pelo en la lengua te digo lo que me parece y también te hago bueno buscando clavos como viste y raciona diferentes páginas de autostuning y un montón de cuántos alemán de un auto etcétera te invito a mi canal dale clic suscribirte y después me contás que te pareció continuamos y ahora sí derecho a la web vamos a ver con qué nos encontramos y mira lo que tenés acá mira lo que es esto qué te pasó stratus un clavo y detonado pero ya no sé ni cómo llamarlo bueno butaca dios mío dios mío te lo agarró un caimán vendo a esto para repuesto vendo repuesto el craig está casi entero y si casi es un casi pero así abarca caja motor interior ruedas fue 45 mil pesos cuenta y cinco mil pesos vos me pagas a mí para que me lo lleve o yo te tengo pagar encima 45 mil bueno si repuestos algo puede rescatar que yo la óptica ponele algún panel interior bueno si repuesta no dijo repuesto está claro que repuesto y vale 45 mil pesos vamos a quitarlo porque la idea es irte andando nuestras vamos a otro 490.000 excelente vehículos sin problemas por yo te voy a leer como lo puso excelente 6 e vehículos sin problemas importantes a toda prueba atención leer bien escribí bien voy a querer que lea bien pero escribímelo bien solo pequeña pérdida de agua conexión a la bomba de agua ideal mecánico inversor por precio y estado caja diferencial motor excelente gracias por el punto la motivación inetrior cuero excelente muy buena línea sin golpes sólo detalles de los años líquidos ya se puede probar pero hay que llevarlo de tiro y tanta vuelta explícamelo bien que hay que llevarlo de tiro no arranca no arranca no chao se va esto a la de web esto es marketplace esto es lo que ustedes me hacen buscar a veces 650 mil pesos pero mucho mayor valor por camión esta vez está más o menos en sintonía el precio con los que estuvimos viendo un mercado libre de pilar full con genesis el b6 lindo color claro este no el mismo que estuvimos mirando antes para 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 porque a veces se repite el mismo corazón me parecía piola bueno vamos a caer ya lo vimos que más 300 presiento de la detalles a la vista muy buen estado el vehículo 3 delantero todo nuevo freno bueno 300 es un al b6 claro que tiene con cuero fíjate el interior está medio medio el volante no sé por qué negro raro acá tiene unas cañas de pescar atrás no sabe qué pasó le falta esta en tiniebla que para encontrarlo esto tiene que ir a no sé a mi walkie bueno 300 también no pide mucho vamos a dejar uno de la de web 194 vamos a cerrar esto que ya te invité 194 el b6 caja secuencial a ver qué onda tiene un golpe interesante pero no me parece tan grave el capote ha levantado este es el 2.5 b6 bueno pero tiene el interior de pano el l el l no ya lo tengo que sacar no puedes que no podés escribir mal el nombre del auto estás vendiendo eso es inaceptable en el diccionario de la repadel primero poner que chrysler de esta manera y después poner estratos de esta manera y después en vez de poner l e pones e l explota la cabeza me pongo loco usted después me ponen me río cuando te ponen loco pero no lo estoy forzando voto y pones igual tal andar a mí craig el estratos así se escribe patentado 2001 pero éste pide 11 millones de pesos no me pone el precio acá 3.500 dólares ahí voy a convertir antes de finalizar te quiero mostrar otras cosas que también puedes encontrar como estratos que son los cabrioles y acá el tema de los precios yo creo que uno lo publicó y los tres que vinieron después dijeron a este vale esto bueno le subo mil le bajó mil formaron un precio es muy difícil decirte vale esto o no vale te lo va a decir el mercado si todos estos cabrios están durante años o seis meses para arriba publicados porque nadie quiere pagar 15 mil dólares es un lindo cabrio es un cabrio grande pero yo no lo pago pero no sé si lo compro valga lo que valga ese es el tema acá tenés uno 15 mil 200 dólares excelente auto estado auto de colección bueno quizá alguien quiere tener un estratos en su colección no sé si es un auto de colección tenés otro 15 mil con la capota clarita muy linda unidad muy linda 2.5 mira acá lo tenés con el clavo del hermano sedán está bueno 15 mil dólares tenés muchos autos por 15 mil dólares de muchas marcas ese es el tema te muestro el otro otro 15 mil dólares también hasta ahora me quedo con el capota clarita si querés me gustaba ese bordeaux y después otro bordeaux con capota negra 18 mil 900 dólares menos todavía con 37 mil kilómetros a ver es algo es un auto muy raro tiene que ser muy especial para pagar 19 mil dólares y comprarte este cambio pero bueno conclusión me quedo con el verde este que pareció que el estado era muy bueno 690 ahí tope de lo que varía por un estratos tope 650 tenías este otro 600 yo trataría de buscar el full el 2.5 de 6 el más full si puedes encontrar nuestras llantas mejor y pagar lo barato y que esté en el mejor estado o sea una boluda lo que estoy diciendo pues obvio pero estos claveles paga lo barato porque a futuro lo vas a tener que vender barato es así el precio de estos autos nunca se va a elevar y siempre va a ir en descenso probablemente entonces nada de gestos que me parecieron dentro de todo correctos y a precios acordes de mercado para este auto si te gustó dale like si querés más buscando clavos dejame en los comentarios al buscate este 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 no me digas alguno que hicimos porque hicimos varios claveles anda mirarlo también te voy a dejar ya te estoy dejando la lista de reproducción de los clavos que hicimos en total por acá un videito para que te recomiende mi amigo youtube y por acá el botón de suscripción te mando un abrazo gigante estamos viendo la próxima chao 18 mil dólares sabe el mercedes que me compro vuelve me dejate y